Son en los sábados Son 106.5 Señores, estamos de regreso en el Sol de los Sábados y ya nos encontramos con la politóloga Olaya Dottel. Doctora, buenos días por estar con nosotros en el Sol de los Sábados. Bueno, muy buenos días. Gracias por el título otorgado. Espero que no me demanden por estar haciendo uso de los títulos que no me corresponden. Bueno, lo importante. Muy buenos días. Lo importante es que la sapiencia y la experiencia tuya se corresponden con eso. Me hace un expediente académico. Bueno, quisiéramos aprovechar el momento para que usted nos hable sobre un balance sobre el gobierno del presidente Danilo Medina en estos cinco años, en este primer año de su segundo mandato, las cosas positivas, las cosas negativas que usted percibe y cuáles son los principales desafíos en los cuales se encuentran en este momento. Mira, eso se puede ver desde varias perspectivas. Una, en base a las promesas de campaña que difícilmente puedan ser evaluadas solamente desde el primer año. Entonces, habría que considerar que el estado de situación que tiene hoy la economía dominicana, sistema financiero, bueno, la macroeconomía en términos generales, con todo el tema del endeudamiento, la situación que tiene la seguridad pública, salud, educación, etcétera, la producción, todo eso no puede ser evaluado solo desde este año. Hay una política donde se ha dado continuidad de parte del gobierno, buena o mala, ha sido consistente en su estrategia, o sea, se ha mantenido a lo largo del tiempo el énfasis igual que la misma política económica del expresidente Leonel Fernández, una política económica que fomenta fundamentalmente el crecimiento de la economía, pero en actividades económicas que tienen poca capacidad para generar empleo, por tanto redistribuyen poco. Si ustedes ven los datos, por ejemplo, de los primeros meses de este año, vamos a encontrar que las actividades económicas, o la actividad económica que más creció fue la intermediación financiera. Y ha venido creciendo también la minería. Y la minería paga impuestos, pero genera pocos empleos. Entonces, ahí hay un problema importante cuando tú tienes una capacidad de generar empleos que no sobrepasa la demanda, o sea, no termina de incorporar a la población que ya está fuera de hace bastante tiempo, más la nueva que se incorpora, que es la crítica que se le hace al gobierno. Y eso es una crítica válida. Acá estuvimos hablando de eso en comentarios anteriores, inclusive ligado al aspecto de la inversión extranjera directa. La repatriación de capitales ha afectado la reconversión en la inversión de retorno, que es de apenas un 40% en la inversión extranjera directa, y esto también impacta de manera negativa la creación de empleos. Es un tema económico complejo. Y si tú le agregas a eso, por ejemplo, la política estrella de este gobierno de Anilio Medina y los cuatro años pasados, que son las visitas sorpresas, tú tienes que el principal efecto que tiene esta economía, esta política o esta estrategia, porque es una acción, no es una política realmente, es una acción, es que no intervienen los mercados, no amplían los mercados, aportan financiamiento, algún apoyo técnico de manera puntual, se puede decir que es una acción residual, porque no forma parte de una política para el sector agro, que tendría que ir, por ejemplo, con una mayor fortaleza en el tema de la financiación, pero también en la apertura de los mercados. Entonces, ¿a dónde van a vender los productos? Esas personas que tienen, que sé yo, ese préstamo nuevo, ese grupo que tiene granjas de peces. Entonces, hay un problema grande y que lo señalaba hace poco el señor, bueno, el presidente de la Asociación de Industria de Herrera, lo señalaba, se lo estoy citando a él, y justamente el problema más grande que él citaba es justamente el problema de los mercados. O sea, no hemos ampliado los mercados. Parte de la política económica, que tiene 300 variables, o sea, para decir que es extenso. Pero reducirlo en que seguimos con una política económica altamente concentradora de la riqueza, que paga pocos impuestos y genera pocos empleos. Eso tiene que ver con el desafío de la distribución, de qué tanto se está distribuyendo ese crecimiento económico y esa riqueza en la población dominicana. Porque la economía debería de generarlo. Y en el caso, quisiera pasar a otro tema, en el tema de la corrupción y la marcha verde, las protestas de la gente que ha salido a manifestar y expresar su inconformidad frente a la impunidad histórica en la República Dominicana. ¿Usted cree que esto ha afectado la imagen del presidente Daniel Medina? Lo digo políticamente porque en el día de ayer salió una información publicada del ministro administrativo que dice que el presidente tiene una popularidad por encima del 60%. Lo extraño es que no diga que está en 100%. Por algún tipo de pudor no dice que está en 100%. ¿Usted entiende que el presidente no goza de la popularidad que plantea el ministro administrativo? Mira, el apoyo que indudablemente tenía el partido de la liberación dominicana de parte de la clase media yo creo que lo ha perdido. Bueno, Rosario Espinal publicó un artículo en ese sentido. Sí, pero habría que separar acá imagen del presidente e imagen del partido, ¿no? Bueno, yo creo que las dos cosas se han ido deteriorando conjuntamente porque ha habido momentos donde, bueno, como este es un partido presidencialista como ustedes, un partido, un país presidencialista, como ustedes señalaban al principio del programa. Sí, en nuestro comentario. Efectivamente, históricamente las figuras presidenciales han tenido una tasa de popularidad mayor que la de sus partidos. Yo creo que los partidos en términos generales han ido deteriorando, como lo dicen las encuestas, su imagen. Y en el caso de Danilo Medina todavía, todavía, según las encuestas, presenta una imagen por encima de su partido. No obstante, es indiscutible el deterioro y la baja. Yo he visto encuestas que no son usadas... ¿Qué dicen sus encuestas? ¿Encuestas que no son públicas? No, que son encuestas para trabajo. Bueno, rectifico la encuesta a la que usted ha tenido acceso. Exactamente, porque yo no he pagado un peso por una encuesta. Entonces, no son mías. Entonces, en ese sentido, los datos que yo me he encontrado, le otorgan a Danilo Medina, que no es bajo, ¿eh? Estamos hablando de un 40%. Y un 40% es una tasa alta de aceptación. Sí, pero en pico una bajada... Pero con respecto al 60, 70, 80, que se le ha dado históricamente, estamos hablando de una baja brutal. Ahora, yo creo que también, sobre todo, a mí me preocupa menos el debilitamiento que está teniendo el gobierno de Danilo Medina, que es algo de esperarse después de cinco años, y sobre todo la forma en que logró instalar su reelección. Que fue sobre dos patas, que fue sobre el tema de imponer su reelección e imponer su candidatura dentro del partido de la liberación dominicana. Que es un partido que actúa en esa lógica corporativista y que, bueno, que termina transándose y estableciendo alianza en función de la mayor posibilidad de mantenerse en el poder. Y en ese mismo orden, en nuestro comentario, estuvimos hablando sobre lo preocupante que nos parece que se esté nueva vez retomando el tema de la reelección presidencial, por las implicaciones institucionales que esto podría tener. Nos gustaría saber su visión en dos sentidos. ¿Qué representa esto para la República Dominicana en este momento, el tema de la reelección presidencial, después de todo lo que se ha vivido? Y en segundo término, ¿sería posible, cree usted, que el presidente logre imponer una reelección nueva vez? Mira, eso va a depender de varias cosas. Y hay algunos de los elementos que pueden posibilitar eso que se mantienen. Es decir, Danilo Medina sigue teniendo control hoy del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, por lo tanto puede hacer dos cosas. Imponer la iniciativa de la reelección y la modificación de la Constitución apoyada por el partido y, por tanto, a los congresistas, que son mayoría dentro del Congreso, y sigue teniendo control de la Junta Central Electoral. Y sigue teniendo control del Tribunal Superior Electoral. ¿Control de la Junta? Esa nueva Junta Central Electoral, según mi opinión, mi opinión personal, esta nueva Junta es la misma de la anterior. Es decir, sigue siendo una Junta que responde, sigue respondiendo a los intereses del oficialismo. Igual que el Tribunal Superior Electoral. Bueno, pues lamentablemente tenemos que despedir a Olaya, nos quedamos con muchísimas preguntas. Esa es mi opinión, tenemos que irnos porque ya el tiempo se ha acabado, así que muchas gracias a Olaya del Hotel Politóloga por estar en este Sol de los Sábados. A ustedes por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado.